Bueno, nos encontramos de nuevo debatiendo sobre la segunda parte de la historia de Don Quijote. Como habíamos quedado en el capítulo anterior, el bachiller le pregunta a Sancho preguntas como qué pasó con el jumento, quién se lo robó, cómo se gastó los 100 escudos y en este capítulo se le da aclaración a todas estas dudas. Ya que Sancho pues saca como pretextos para no responderlo en el capítulo anterior. Entonces comienza diciéndole al ingresar a la casa de Don Quijote que lo esperan Carrasco y Don Quijote, Sancho comienza a contarles la historia de en qué fue lo que gastó sus 100 escudos. No, primero la del jumento. Primero la del escudo. La de los escudos. Bueno, continuando con la historia del jumento, este nos dice que este fue robado cuando después de las aventuras de haber soltado a aquellos cautivos que entre Don Quijote y Sancho Panza les quitaron las, las, ¿cómo es que se le dice eso? ¿Los mochilitas que ellos llevaban los jumentos? No, no. No, dice que le robaron el jumento en la misma noche que ocurrió lo de la Santa Armanda cuando estaban huyendo de ella. Por eso estaban huyendo de eso, pero antes, cuando, eso fue después cuando llegaron a Sierra Morena. Llegaron a Sierra Morena. Después de dejar escapar a los galeotes. Ajá, epa, los galeotes. Dejaron escapar a los galeotes y después se asentaron en un lugar donde estaba repleto de maleza. En este lugar se decidieron a, por decirlo así, a descansar, acostarse a dormir. Don Quijote estaba tan cansado que cuando a este le pusieron cuatro varas en las cuatro esquinas y en ese momento le quitaron el caballo. Pero fue a Sancho. Sí, sí, fue. Ellos dicen que están tan cansados que, o sea, yo creo que no sentían nada de lo que estaban. Entonces a Sancho le ponen las cuatro estacas y de esta manera como que le sacan el momento. Y él hace una analogía como cuando usted tiene como un caballo por debajo, usted está montando un caballo y le quitan el caballo de por debajo y él queda así como descubierto en ese sentido porque le quitan el momento. Entonces dice que cuando amaneció, pues obviamente cayó. Cayó. Bueno, después de este suceso de Sancho, después de, en el libro mencionan que no sé cuántos días pasó que iban con la princesa Micomicona y vieron que se encontraron Sancho con su jumento en el cual lo iba montando Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte es la que hace el apócripo con Miguel de Cervantes a la hora de escribir esta segunda parte. Un apócripo se puede definir como dos cosas, o sea, tiene como dos significados. Uno es a la hora del libro que se encontraba Ginés con Miguel de Cervantes y Ginés, o sea, el libro de la segunda parte de Don Quijote fue escrito con un libro en mano que escribió Ginés de Pasamonte. O sea, ambos tuvieron como una correlación y Ginés tuvo mucho que ver en la escritura y en la narración de esta historia, en su segunda parte lógicamente. Y también se refiere, por ejemplo, en el capítulo 6 de la segunda parte, cuando Sancho comienza a hablar con su... Con el capítulo 5. En el capítulo 5 cuando está hablando con su esposa. Teresa. Teresa. Sancho. Teresa Sancho. ¿Qué? ¿No? Ah, Panza. Teresa Panza. Sí, Panza, Panza. Con Teresa Panza. Y él le comienza así como un léxico, el cual ella no entiende y palabras que ella todavía no comprendía y que eran pues como muy elevadas para ellos y dicen que eso es un apócrifo ya que pues eso no era de menester que él lo utilizara. Bueno, entonces ya después de que él aclara la situación que pasó con el fumento, le preguntan que, pues el bachiller, que entonces qué fue lo que sucedió con los cien reales. Resumida... Ah, escudos, perdón. Resumiendo esto, prácticamente lo que hizo Sancho fue gastar todo con su mujer y sus hijos. Bueno, pues él decía que hubiera sido, que fue como la manera que tuvo de tranquilizar a su esposa o de que ella guardara la espera. De acosiguar las cosas. Sí, porque obviamente se fue con su fumento y llegó herido y sin nada. Y sin nada. Sí, entonces lo utilizó en toda su familia. Además de esto, en esta segunda parte nos encontramos que a la hora de tazar los cien escudos que había encontrado Sancho en esta maleta, estos fueron tazados en cuatro maravedis cada uno de estos escudos. Maravedis. Bueno. Entonces, luego aquí aclaran lo que sucedió con los cien escudos. Entonces, el bachiller le dice a Sancho, como después, y a Quijote, de que no, entonces la próxima vez él se va a cargar como de hablar con el autor para que no deje cosas como... Inconclusas. Ajá. Después de esto, Quijote le pregunta al bachiller... Que si no se promete una segunda parte. Ajá, que si el autor de pronto va a escribir una segunda parte. Entonces, se dice que sí, que la van a escribir y que lo que sucede es que no se sabe dónde está esta parte. Pero ellos lo dicen porque Don Quijote ya supuestamente se había rehusado a no seguir con lo de las andanzas. Entonces, Carrasco le dice a Don Quijote que no, que tienen que seguir para que pueda de que darle de hablar al escritor y él pueda comenzar a narrar su segunda parte. Entonces, de esta segunda parte se dice que hay como ciertas opiniones que tienen los lectores, por decirlo así, como que algunos dicen que nunca segundas partes fueron buenas y otras personas piensan que sobre las locuras que comete un Quijote ya es suficiente con lo que está escrito. Entonces, yo siento que después de que Quijote se entera de esto, es cuando como que le entra la idea de volver, de salir por tercera vez. Exactamente. Y es muy curioso porque cuando están hablando de todo esto, escuchan a Rocinante relinchado. Y para Quijote esto es como un mal agüero. Él dice que entonces es una señal de que ellos tienen que volver a salir. No, era un buen agüero para... No, era un mal agüero. Pero es una señal de que dice, mal agüero, pero dice que él quería que salieran. Pero de pronto él lo toma como el son de que él tiene que salir porque Rocinante le está tratando de decir que hay algo malo que va a pasar. Y obviamente como caballero su función es hacer bien, acabar con las... Claramente, pero... Acabar con las, ¿cómo se llama? Las sin razones. Exactamente. Pero, te digo, eso ahí es contradictorio porque él dice que es como un mal agüero, pero que Rocinante quería salir y que le estaba demostrando que sí era... Pues, ¿cómo no se llama? Bueno, entonces continuemos. Bueno, continuando así, nos encontramos que después de estos sucesos, Don Quijote le dice a aquel bachiller que le hiciera un poema a su amada Dulcinea de todo. Que le dijera al escritor. Sí. Que hiciera un poema. Ah, bueno, sí. Que le hiciera un poema de... Que tratara de la despedida que le quería hacer a Dulcinea. A Dulcinea. Pues, otra vez quería salir. Sí, entonces, este le dice a Don Quijote que encontrara un problema, ya que la Dulcinea de todo eso está compuesto por 16 palabras. 17. 17 letras. 17 letras. A ver, lo que sucede es que Quijote le dice que en este poema de despedida lo que él quiere es que cada verso, se llama en verso, y que empiece con la primera letra, o sea, con la letra que diga Dulcinea. Es decir, que verticalmente se vea Dulcinea del todo. Pero, ¿cómo se llama eso? Es como si fuera un acróstico. Es como si fuera un acróstico. Bueno, entonces, aquí le encuentran un problema. Él le dice que es muy difícil y que no se puede hacer porque... Él le dice que este podría hacerlo en cuatro castellanos, de cuatro versos, que pero en este sobraría una palabra, una letra, así de eso. Y que si la hacía de cinco. De cinco llamados décimas o redondillas. Redondillas. Fallaba con tres letras. Faltaban tres letras. Sí, fallaban. Pero que igualmente, que con todas estas problemáticas, igualmente trataría de hacer, pues, lo que él está pidiendo. Yo tengo una duda. Es en este momento en que en la historia le cuenta Carrasco a Don Quibote y a Sancho que a Doña Dulcinea, y la menciona así, y Sancho dice que es muy curioso porque él nunca ha escuchado que a Dulcinea le digan Doña Dulcinea. Creo que sí es en ese capítulo. Sí, en ese capítulo. Dicen que no es Doña Dulcinea, que es Dulcinea y que ahí se encuentra como un error de la historia porque ella nunca ha sido Doña y nunca, pues, ha sido como de menester que la llamen así. Porque, como sabemos, era una asadora de puercos y era una vieja gorda y, bueno, guisa. Una guisa. Guisa. Bueno, entonces, después de que el bachillo le dijo, sí, yo voy a hablar con él y van a tratar, obviamente, de cumplir con el deseo de Quijote. Y me quedan de que la partida para la tercera aventura va a ser de, en ese momento, en ocho días. Entonces, falta decir que el Quijote le pide como el bachiller que tenga en secreto esta salida. Pues, yo siento que lo hacen con el cura y con el maese Nicolás. Su sobrina y la ama. Yo siento que esto lo está haciendo, básicamente, porque ellos eran como uno de los mayores impedimentos para que este hombre saliera de la aventura. Como sabemos, el cura y el barbero fueron quienes lo devolvieron a su casa. Y, obviamente, pues, ellos pensaban que iba a... Le quitaron sus bienes más preciados. Los libros, los encuerpos, en el capítulo 6 de la primera parte. Obviamente, ellos no lo estaban haciendo con mala intención, pero... Pero, a mí me queman los libros y, de verdad, que yo acabo con todo el mundo. Pues, sí, eso sí estuvo muy mal, el hecho, pero ellos temían por la supuesta locura. Claro, que esa era la culpa. Y que lo terminara matando, porque yo, pues, sí, obviamente, uno sale a batallar con... Uno no sabe con quién se puede encontrar y en el camino puede encontrarse cualquier persona que lo pudo herir realmente y no como... ¿Y a él lo hirieron varias veces? Pues, sí, pero nunca murió, lo cual es muy curioso. Porque sí le dieron muy duro. Pues, sí, quizá. ¿Lamento? Sí, por ejemplo, a mí me parecía muy cruel cuando estaban en la venta y a Sancho lo golpean ese grupo de hombres y Don Quijote estaba afuera con Rocinante. ¿Pero cuándo se fueron a sacar? Porque ellos no habían pagado la estadía. La estadía... Y a Sancho lo alcanzaron a coger. El vino, porque ellos en ese tiempo habían hecho el brebaje. Es, el momento. El brebaje. El brebaje. ¿Cómo era aquella? No, era el bálsamo. El bálsamo. El bálsamo que le... Sí, que lo hicieron con sal, vino, aceite y no sé qué más sería. Y al final los enfermó horrible. Sí. Ese bálsamo. Bueno, entonces ya vamos a continuar con el capítulo siguiente. Entonces, después de que deciden, bueno, si vamos a volver a salir, lo que hace Sancho es ir a contarle a su esposa. Él no va a pedirle permiso porque... Pero es que él no va... Él pasa a recoger el documento y a recoger las cosas y después obviamente la va a contar. No, pues él le va a informar y aquí es cuando él empieza a mencionar que no, que él se va a ir, que porque igualmente su amo le va a dar la insula. Porque este es otro tema que, por ejemplo, le preocupaba mucho al barbero y al cura. Él decía que lamentaban... Ellos decían que lamentaban mucho, obviamente, la locura de su amigo, pero que también lamentaban la creencia y la inocencia que tenía este hombre al en serio pensar que le iban a regalar una insula. Sí, increíble. Y pero lo que pasa es que en este capítulo es que él llega muy feliz, él llega muy contento a su casa, entonces encuentra a Teresa, su esposa. Teresa Cascado, yo no sé. Sí, Cascado es el papá. Cascado es el papá. Exactamente. Pero cuando se casó, obviamente, fue la venida de su esposo. Exactamente. Entonces ella le dice que por qué se encontraba tan feliz y él comienza pues como a comentarle que va a volver a servir a su señor Don Quijote. Y este lo dice como en palabras más, por decirlo así, más refinadas. Exactamente. Más refinadas. Es que al principio del capítulo aclaran que quien lo tradujo era pues como que no creía lo que estaba traduciendo, porque en la primera parte de... Como que no conocía muy bien al personaje. No, en la primera parte del libro como tal, Sancho se muestra como una persona ignorante, por decirlo así. Por eso no conocía muy bien al personaje. No, es que yo siento que él en la primera parte no mostró todo. Su verdadera forma de ser. No, yo lo pienso por el contrario. Es que yo pienso... Yo creo que el que lo escribió, o sea, no conocía muy bien al personaje porque Sancho en toda la historia, a pesar de que no se muestra como en su auge, Sancho tiene como ciertas ademanes o ciertas acciones que uno dice como no, o sea, este imán no. O también puede ser, yo siento que uno a veces se le pega lo que... Lo del otro. Con lo que convive. Sí. Y pues, aunque a Quijote le daban por loco, era una persona muy sabia, era una persona que constantemente leía, conocía de historia, conocía de todo. Y que tenía como unos razonamientos muy lógicos y que eran como muy verdaderos. Entonces, no sé, pero igualmente para el traductor de esta historia era como raro lo que estaba haciendo porque él nos esperaba un vocabulario tan amplio, tan elegante, de Sancho, pero pues él tenía que cumplir con su trabajo y lo que hizo fue seguir traduciendo. Entonces, como decían, llegaba muy feliz y con la felicidad que tenía, su esposa se vio como obligada a decirle ¿Por qué estás aquí? ¿Qué le pasaba? Y ahí es cuando él empieza a contar lo que sucedió, de que quería salir otra vez con su amo. Bueno, y esto a su vez cuando él le estaba contando, bueno, como ya antes he dicho, él empieza a hablar más refinadamente. Entonces, a su vez, ella le dice que no le entendía lo que él estaba tratando de decir. Entonces, yo encontré algo muy interesante que a ver la mediocridad como habla Teresa. Por ejemplo, ahí dice, viva la gallina, aunque sea con su pepita. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar, pues, eso es como decir uno mediocremente que cada uno con sus cosas. Exactamente. Entonces, pues, ahí se ve... Sancho rodeado de Don Quijote fue creciendo en su vocabulario y no se quedó con la mediocridad, como lo dice su esposa Teresa. Sí, es que la mediocridad es como un problema que afecta a la sociedad, no solamente desde antes. Entonces, igualmente, ahora también vemos casos muy fuertes con él. Y no, y de hecho, él la llama boba, literal, le dice que es boba y que él la llama boba literalmente y le dice que le puede decir las palabras que sea porque ella no va a entender lo que él le está diciendo. Entonces, él como que en parte se aprovecha de eso. Entonces, ahí comienzan a hablar y a comentar sobre su salida y le dice que sería bueno salir porque quizá de pronto él llegue con sus cien escudos y podría, pues, traer unos otra vez y encontrárselos y así volverle a dar el dinero a su esposa y a sus hijos. ¿Saben qué me causó mucha gracia durante esta conversación? Es que Sancho tuvo que pasar muchas veces como las correcciones que le decía a Don Quijote a la hora de hablar. Y en este momento su esposa dice una palabra que no recuerdo muy bien y él es quien la corrige esta vez. Ay, sí, yo la tengo. Ay, puesta, esto está descargado. Entonces, después de eso nos encontramos cuando Teresa le dice a Sancho que no se vaya, que mire que va a dejar de nuevo su hogar, que Sanchico, su hijo, ya tenía 15 años. María Sancho. Y que, no, fue el primero de la presentación a Sanchico. Y que después María Sancho ya como que tenía ansias de casarse. Sí, tenía ansias de casarse. Entonces ella, como que más adelante, pero bueno, resumamos eso, le dice que tiene un hombre como pensado para darle la mano a su hija, que era el hijo de un vecino, que ya lo conocían. Y que vivirían todos como padres e hijos y yernos y vivirían todos. Es que lo que ella hacía referencia es que ella había como crecido en igualdad y ella quería lo mismo. Ella quería casar a su hija con alguien igual a ella. O lo que ellos eran en ese momento. Exactamente. Es que Sancho le decía que no, que él sí se iba a ir, que tranquila, que él iba a estar mandando dinero, que igualmente cuando él tuviera lo de la ínsula. Bueno, repito lo que estaba diciendo anteriormente. Lo que se hace es que Teresa le está pidiendo a su esposo que no se vaya, que se quede con ellos. Pero Sancho le insiste en que no, que él se va a ir, que él sigue confiado, que va a recibir sus ínsulas, que él va a poder gobernar, que con esto le va a mandar dinero a ella, que además va a casar a su hija y le va a dar como la... El linaje. No, le va a dar como la oportunidad de ser llamada doña. Bueno, el linaje para que la llamen doña. Y también dicen que cuando, por ejemplo, si María se casaba con un conde, un caballero, podría ser llamada villana. No, no. Decía que la llamaban villana si no se casaba con ellos. Sí, claro, villanos son los de... No, pero es que villano, como hemos hablado en sociales, es que pasa, claro. Pero villana la llamarían si se casaría con el señor que dijo Teresa, no con el duque. Casar a nuestra hija María con un condazo o con un caballerote que cuando se le antojase la pusieran como nueva, llamándola villana, hija del de Stripaterrones, y de la de la nueve casa. Ah, bueno, bueno. Una hora de mí, perdón. No, sorry. No hay cacho. Bueno, pero entonces, ella... Es que se animó mucha discusión en este momento, porque él seguía insistiendo que no, que él iba a casar a su hija con alguien importante. Pero su madre se negaba. Su madre se negaba. Ella lo único que quería era casarla con alguien igual a él. Sí, porque eso se lo había enseñado el padre. Sí, que era López Toacho, hijo de Juan Tocho. Un vecino. Entonces, ella pues al final como que ya se resigna y le dice que no lo comparte, pero que le toca aceptarlo por cuestiones del sometimiento que tenía la mujer en ese entonces hacia el hombre. O sea, por ese machismo que siempre estaba ahí. Pues eso solamente es entonces la verdad. Pero ella dice que no, que esa era obligación de las mujeres, que al casarse ella tenía que seguir toda orden que le diera a su esposo. Claro, y ella le dice a Sancho que le... O sea, que ella no quisiera, que ni siquiera a ella la llamaran señora, porque sería muy triste, por ejemplo, ir a la iglesia y que las personas que la conocían de siempre la vieran pobre y como con unas mantas en la cabeza y que ahora la vieran bien vestida con mantos de seda. Exactamente. Entonces, que serían como muchos murmullos por ahí para ella. Sancho le dice que, bueno, que esto es cierto, pero que hay algo más real y que es que cuando una persona como que sube como en su estatus social y ya como tiene más dinero, como que a la gente se le olvida eso y dirige más las miradas hacia ellos y como que comienzan a apoyarlos en ese sentido. Y en este momento cuando ocurre esto empiezan a hablar ya a Teresa sobre cuando ella dice que una mujer siempre tiene que estar a favor del hombre. Sometida al hombre. Entonces, ella dice que como estaba siempre sometida a su esposo Sancho... Que tenían que aceptar lo que quisieran. Entonces, ella menciona a su vez a su padre, que sería Cascajo, pues, el apellido Cascajo. Entonces, en esta parte, ella menciona una frase que a mí me gustó mucho, que se dice, quien te cubre, te descubre. Pues, quería resaltarla porque me parece una frase muy importante. Sí. Bueno, entonces, ya luego, ella dice, no, pues, entonces, ya que haga lo que usted quiera, prácticamente, yo no estoy de acuerdo, pero eso sí, cuando yo vea a mi hija como doña, prácticamente la voy a dar por muerta. Ese día la voy a enterrar. Y comienza a llorar. Y a llorar. Y igualmente, Sancho como que no hace caso. Pero Sancho sí la consuela. Sancho le dijo que no llore, o sea, que lo dije así, pero pues a Sancho le va a dar un pepino, esa parte, pues, ahí. Entonces, Sancho, bueno, como que sí soluciona irse. Entonces, le dice que, Teresa le dice que, entonces, ¿qué va a ocurrir con su hijo? Él le dice que se lo envíe después de un tiempo, cuando ya esté gobernando. Cuando ya esté gobernando, para que lo manden. Para que lo manden. Entonces, le dice que lo envíe bien vestido, que aparente lo que no es y que cubra lo que sí es. Entonces, ella le dice que se lo va a enviar como un palmerín, que yo consulté y significaba como estos niños de altos linajes que tenían como esos cargos que se los llamaban desde pequeños con el don, o con el doña. Entonces, él le dice que le va a enviar el dinero para que lo pueda vestir así, para que ellos se sigan, pues, como sosteniendo. Bueno, entonces ya luego continuamos con la parte en la que Sancho, pues, no, ya él va a decidir hablar con don Quijote y decirle, yo me voy a ir con usted. Finaliza el capítulo. Pero en ese capítulo, ya en el siguiente capítulo es cuando va a hablar. Sucede que empieza a discutir como el tema de recibir un salario, por decirlo así. Y Quijote le discute y le dice que con esa razón como que él no debe irse, que él debe irse por acompañarlo, por ser su fiel escudero, por obviamente acabar con las sin razones, que por recibir, sí, renombre, por decirlo así, que él no se puede ir con Pío de que iba a recibir un salario, que además, que él con mucho gusto se lo daría, pero que en sus historias él nunca leyó como que cuánto pudiera ganar en un año, en un mes, en una semana. Entonces, él no iba a hacer lo que no había leído porque no sabemos. Lo que él hacía era seguir lo que había aprendido de las historias de los libros. Sí, y entonces eso le resalta ya en el capítulo 6 su sobrina Don Quijote, que él tiene, o sea, pero eso ya es más adelante, pero incluyámoslo aquí, que él tiene un poder de convencimiento ante las personas que hace que cambien rotundamente de parecer. Por ejemplo, en el momento en que llegó Sancho así como decidido a decirle a Don Quijote que le pagara con sus ínsulas, Don Quijote lo enreda de la forma más absurda y hace que él como que olvide ese tema. Pero eso lo vemos en toda la historia, realmente el Quijote es un manipulador. Manipulador, eso. Tiene una capacidad extraordinaria para manipular a las personas. Pero lo que sucede con lo de la sobrina es que antes de que llegara Sancho ellos estaban discutiendo con su sobrina y su sobrina le empieza a decir... Eso pasaba mientras Sancho y Teres estaban discutiendo en el texto. Lo que pasa es que le preguntan a Quijote como si él no sabe que los reyes a veces tienen caballeros que no van como a la guerra sino como los tienen como de adorno como para hacerse ver más grandes. Entonces, ¿por qué no era uno de esos? O también de cierta forma insulta a la caballería andante la llama falsa y todo esto. Entonces, él le dice que donde no fuera su sobrina que hija de su hermana que sería capaz... Pues o sea, yo siempre intuía en la historia que era hija de un hermano porque nunca lo mencionan. De hecho, dijeron a un hermano y yo, wow, ¿de dónde es una hermana? Entonces, él le dice que él no sé por qué fuera eso que él se día copas como de darle su merecido por decir tal blasfemia. Entonces, ahí es cuando empiezan a hablar de los caballeros que son más como de adorno por decirlo así y los reales caballeros andantes. Entonces, hay como que lo cuestionan y le dicen si él no decía que sea uno de esos caballeros de adorno. Entonces, él le dice que no porque ellos no tienen como que esforzarse por ese sentido y ellos eran caballeros como que tenían dinero y que tenían poder... Que podían viajar por el mundo. Exactamente. En cambio, que a los caballeros que eran de bajos recursos les tocaba ganarse como el cariño de las personas y el primer punto o sea, lo más esencial de ellos era que fueran carismáticos. Entonces, eso se lo dice a la sobrina y bueno, después de que le dice que le va a dar pues como su merecido, le dice que a Madis de Gavla se sentiría muy mal al escucharla decir eso. Aunque... como blasfemia. Tal blasfemia. Blasfemia. Pero o sea, al hacerlo... Exacto. Al blasfemiar la... Sí, se dice así. No sé, pero digamos así. Sobre la caballería andante. Entonces, pero le dice que la perdonaría porque le eran más humilde de todos. Sí. Bueno, perdón, un dato curioso es que se dice blasfemar y no, como había hecho yo, blasfemiar. No, se había dicho bien. No. No, no lo habíamos dicho mal. Es blasfemar. Bueno, gracias por la corrección. Bueno, gracias. Incluso con las palabras es que Quijote era tan inteligente que se aprovechaba a las personas de una forma como bonita, por decirlo así. En un momento su sabrina le dice que él podría ser un poeta. Eso. Le dice que podría ser un poeta por la capacidad de convencimiento que tenía ante las personas. Entonces, él comienza a decirle que los poetas... Lo que dice la sobrina es que su señor también es poeta, que porque todo lo sabe. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces ya como finalizando el capítulo. Ah, de hecho, cabe recalcar que este es uno de los capítulos más importantes de toda la historia porque esto lo dice como el abre bocas que está al inicio del capítulo 6. Entonces, resulta que llega Sancho a... No, al finalizar el capítulo 6 tocan la puerta. Por eso sí, llega Sancho, toca la puerta y la ama sale y se esconde. Ya terminamos el capítulo 6. Sí, sí. Entonces, la ama le tenía como tanta rabia que lo que hizo fue esconderse y la sobrina fue después y le abrió la puerta y él se encerró con Quijote para discutir la salida. Quijote le estaba esperando como de brazos abiertos, mencionan ahí. Pero entonces para complementar este capítulo... Bueno, yo voy a hablar... Cuando ese don Quijote estaba hablando con su sobrina, este le dice que hay cuatro tipos de linajes, los cuales... El primero tuvieron principios humildes que fueron esta... Estos se mantuvieron, es decir, que no fueron ni aumentando ni disminuyendo. Aquí así en comparación con pirámides, ¿no? Sí, pero ese es el tercer linaje. El tercer linaje empieza grande, pues con bastante, va disminuyendo como una pirámide hasta llegar a la punta. O sea, como decir las personas que están ricas y lo desaprovechan y vuelven pobres. Eso. Bueno, entonces, siguiendo así, bueno, nos encontramos con un segundo linaje que al principio fueron grandes y fueron conservados y los conserv... ¿Conservados? No, no. Exactamente en el libro dice conservados. Pero debe ser por el español burdo de este tiempo. Bueno, bueno, a su vez... ¿El español facilizado no se llama? Sí, facilizado. Bueno, entonces a su vez nos dicen que son aquellas personas que, por decirlo así, empiezan desde lo más bajo y empiezan a aumentar sus riquezas. Ya en el tercero nos encontramos con un linaje que es el que, como ya antes mencionado, es el de la pirámide que empieza con un linaje lleno de fortuna pero estos los desaprovechan y a su vez como la pirámide llega hasta la punta o sea, hasta lo mínimo. Y ya por último, el último linaje son los que se mantienen en la pobreza ya que, pues, ni aumenta ni disminuye, siempre están en un mismo nivel. Hablando de esto del que se mantiene en la pobreza, yo creo que esto implica mucho en el tema de la mediocridad. De hecho, cuando estábamos escribiendo el texto de la primera parte, yo me fui mucho por el tema de los soñadores frustrados porque pienso que la mediocridad es algo que lleva mucho a que las personas, por ejemplo, logran lo más mínimo y se conforman ahí, se quedan ahí y no quieren seguir avanzando y en ese tiempo era algo que más se presentaba. Muchas de las personas tenían la mentalidad de no, yo no soy pobre, yo nunca voy a llegar a un lado. Y por los perjuicios que tenían en la sociedad. Sí, que eran muchos. Y Teresa, de hecho, en esta parte lo menciona, o sea, lo hace referencia a cuando dice que era la presencia. Teresa, exactamente. uno de los mayores ejemplos es que está bajo la opresión del hombre que de hecho no debería ser así. Ella se niega que su hija sea algo grande, se niega que su familia tenga renombre porque ella se está basando en lo que van a decir de ellos cuando sean ricos. no, yo supongo que si cualquiera tiene la oportunidad de, hombre, voy a reinar, voy a tener una hija. Todos lo haríamos por cuestiones de ego y de orgullo si lo haríamos. Yo no lo haría tanto por eso sino porque es de que logre algo. Pero, o sea, en cuestiones de sociedad eso es lo que va a decir todo el mundo por ego y por orgullo. Y uno también como, parce, ¿qué van a decir de mí? Sí, obviamente yo lo haría. Pero sí, o sea, ya en cuestiones más personales y es por eso de lo que me pasa. O sea, cambiamos, no tanto pensamos voy a llegar a reinar porque pues no, pero digamos voy a hacer algo grande y me voy a negar a hacerlo porque quedan de mí. No, yo me sentiría muy feliz en saber que las personas están hablando de mí porque estoy logrando algo grande. Pero fuera que estuvieran diciendo no, ella se conformó toda su vida y estuvo ahí sometida a la pobreza, al machismo, al qué decir de la gente. Pues no sé, ya es algo muy personal. Personal, sí. Pero sí, es un gran ejemplo y es curioso leer como un libro que tiene tantos años aún a compararlo con la actualidad, con la realidad. Nos damos cuenta es curioso saber que hoy se mantiene ese perjuicio. Eso, porque son muchos como los perjuicios y todo sigue ahí. Bueno, continuando así, nos encontramos con los ejemplos. Don Quijote da a su sobrino unos ejemplos de cada uno de estos linajes. En el primer ejemplo que nos encontramos que empieza desde la pobreza hasta llegar a la riqueza, nos encontramos con un humilde pastor, el cual dio principio a una cumbre. Este, pues, como antes he dicho, humilde y fue creciendo y no se quedó en ser siempre un simple pastor. El segundo linaje fue el que tuvieron grandes riquezas y se mantuvieron allí, no aumentaron ni disminuyeron, en los cuales se encuentran muchos príncipes, los cuales, como antes he dicho, tampoco aumentaron su riqueza, siempre la mantuvieron. En el tercer linaje nos encontramos con los faraones, los tolomeros de Egipto, los cesares de Roma, con todo y los y los caterpas, que eran grupos grandes de personas o animales o cosas que se consideraban especiales. Bueno, eso sería como lo más importante de los linajes que nos ha dado Don Quijote de... Entonces hay que rescatar también que es muy bonito de parte de Don Quijote el hecho de defender su... su... Profesión. Su creencia a capa y espada porque a pesar de todo lo que todos le decían él siempre la defendía y siempre estaba ahí pues como pendiente de eso y eso en parte es como rescatable porque siempre pues a pesar del oficio que nosotros tengamos debemos como de verle el lado positivo y no dejar que la gente lo denigre o hable cosas como los colegios. es que tenía como todo en su contra y aún así seguía adelante. Otro ejemplo es el escritor del libro en sí, o sea, él estaba en la cárcel. ¿Quién en la cárcel? La verdad que no es como... ¿Piensan en escribir un libro así? ¿Piensan en escribir un libro? Yo creo que él no lo hizo con la intención de, me voy a volver súper famoso porque ahora el Quijote es algo que reconocen todos, pero sí... ¿Él lo haría como por desparche como lo diríamos nosotros hoy en día? ¿O por gusto? Pues... Pero yo creo que es para escribir tanto, yo creo... No, 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 ese hombre tenía demasiado tiempo andando en la cárcel. ¿Qué te quedaba? Es curioso como estos dos ejemplos, el escritor como el personal principal de su libro, a pesar de que cualquier adversidad salieron adelante, o sea, con su gusto, su sueño. Quizás no sueño, no sé. Sueño no porque Miguel no se va con ser escritor. Por ejemplo, pero con su gusto, o sea, hicieron lo que ni se lo están haciendo. Por ejemplo, a mí me parece un gran ejemplo ese del gusto de escribir Ginés de Pasamonte, porque por ejemplo... Ginés de Pasamonte. Bueno, él lo mencionan en la historia... a ella, es una mujer. No, es una mujer. Ginés de Pasamonte es una mujer. No, pues sí, ella, pues según ahí dicen que él... Sí, es una mujer. Ginés de Pasamonte es una mujer. No, es un hombre. Sí, ella fue la que ayudó a escribir el libro. No, pero es que ahí lo muestran a Ginés de Pasamonte que era uno de los cautivos que dicen que él tenía un libro con su propio nombre que contaba las historias de él, porque él había estado varias veces en la cárcel. Al principio, cuando dicen lo de... esos capítulos... Bueno, él era el que iba entre los galeotes. Pero yo, bueno, yo no sé si fue un error entonces de Google porque yo estaba buscando y en la segunda parte cuando menciono lo de los apócrifos apócrifos dice que ella tenía una relación cercana con Miguel de Cervantes en cuanto a que se echaban como sátiras y como ciertos sarcasmos a la hora de... Y él le escribió no, aparte de López, de López de Vega. Él comenzó a escribir la segunda parte con un libro que se llamó... Empieza por... Pero no me acuerdo... Con ese libro en mano y con eso se basó para escribir también la segunda parte. Yo que me acuerdo fue en la primera parte que mencionaron a los galeotes. Hay una parte que ya menciona a los galeotes y entre esos... Por decirlo así, entre esos secuestrados que estaban con la Santa Hermandad estaba Gines de Pasamonte que él decía que tenía un libro que tenía nombrado con su propio nombre y contaba las historias de cuántas veces había estado en la cárcel y todas las aventuras que tenía. Entonces, si tiene sentido el razonamiento de una compañera de nuestra clase que puede ser que en la vida real ella sea una mujer pero él la menciona en su historia como un hombre. Exactamente. Ahora que estaba pensando yo en la tradición no recuerdo el nombre de la princesa que se opuso. se opuso. No, no acuerdo cómo se llama. Úrsula no era. Yo me acuerdo porque la ronda por la sirenita. de todos los hombres cuando Grisóstomo se murió. Marcela. Marcela. Marcela se opuso. Yo me identifico con esa persona. Marcela totalmente se opuso a lo que estaban diciendo de ella porque ella nunca estaba de acuerdo con seguir ese mundo machista y ella se opuso. Y más con las habladurías de las personas. Eso yo creo que es uno de los puntos de ahí que se me da tanta rabia. Don Quijote de la Mancha capítulo primero de la segunda parte. Ya terminando la primera parte del libro nos encontramos con el cura y el barbero que pasaron a hablar con Don Quijote ya que no lo veían hace un mes. Estaban pues en pro de saber cómo procedía su enfermedad. Entonces cuentan por medio del Cid Hamed Benengeli que en la segunda parte de esta historia y en la tercera salida que hizo Don Quijote el barbero y el cura estuvieron sin verle que eran sus dos amigos. Duró más de duraron más de un mes sin verle a que él se mejorara y no recordara las cosas del pasado que pronto lo harían recaer de nuevo. Pero bueno a pesar de esto siguieron visitando a su ama y a la sobrina. Les dijeron que trataran de hacerle cosas alimentos para comer que fueran confortativas y que le ayudaran y que fueran apropiadas para el corazón y para el cerebro pero en este caso en el libro como sabemos por su antigüedad decía celebro. Allí proceden a hacer un buen discurso con toda malaventura que les podría pasar si no le cocinarían así a Don Quijote entonces se sintieron muy bien porque la ama y la sobrina dijeron que así lo estaban haciendo y así lo se querían haciendo. Ellos se sentían muy contentos de esto pero en el fondo sabían que la mejoría de Don Quijote a pesar de que había progresado no estaban en su totalidad y que aún no lo habría alcanzado y que sería muy duro hacerlo. Así que entraron a Don Quijote ya que vieron que eso le serviría de mejoría acordaron no tocarle en ningún punto de la andante caballería para no poner en peligro de descoser la herida porque ya estaban sanando o sea acordaron no lastimar a Don Quijote entonces fueron pues al fin donde Don Quijote y lo encontraron con una almilla de valleta verde que en este caso era un traje típico por decirlo así que utilizaron en este entonces era ceñido a la cintura tenía hombreras y era tipo gabán también lo encontraron con un bonet colorado toledano el bonet era una especie de boina o gorra que se ponían en ese entonces las personas que eran estudiadas y que tenían colegiatura y por costumbre era negro pero este hombre lo tenía colorado y lo encontraron muy seco y amojamado y decían que parecía una momia así que tocaron temas como modos de gobierno y la razón del estado entonces esto los llevó a hacer pues como cierta discusión y cierta y cierto debate como lo solían hacer y como era de costumbre entonces hablaron de haciéndose cada uno de los tres nuevos legislador de un licurgo moderno o de un solón de una fragua y sacando otra de la que pusieron entonces habló de don Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron que los dos amigos creyeron indudablemente que estaba del todo bueno y en entero juicio a pesar y a diferencia de que ellos ya habían pensado que todavía le faltaba por curarse después de haber hablado esto y saber que utilizaba palabras y léxicos tan de alto linaje creyeron en su entero juicio esta conversación se encontraban aprentadas la ama y las sobrinas se sentían muy felices y le daban gracias a Dios por el entendimiento que tenía su buen señor que era como llamaban a don Quijote entonces después de la primera regla que habían puesto el cura y el barbero antes de entrar que era no recordarle nada del pasado el cura decidió hablarle del turco para saber si don Quijote estaba hablando cosas falsas o cosas verdaderas de acuerdo a su juicio que tenía en ese momento entonces comenzaron a hablarle de caballería y este hombre le dijo que el turco habían dicho que se había ido que había bajado a una poderosa armada y que no se sabía de su designio ni a donde había de descargar un gran nublado y con ese temor creo que casi cada año les tocaba pues las armas y en ese tiempo estaba puesta en ella toda la cristiandad es decir eso tenía que ver con toda la cristiandad y toda la religiosidad de este momento y decían que le proveía las costas de Nápoles y de Cilicia y la isla de Malta a su majestad entonces esperando la respuesta de don Quijote este se lanza y dice su majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo porque no le haya desprevenido el enemigo pero si se tomara mi consejo aconsejarale yo que usara de una prevención de la cual su majestad la obra de Agora pueda estar muy lejano de pensar en ella esto de Agora hablaba como ahora en ese entonces como ustedes ya saben utilizaban palabras diferentes entonces dice don Quijote que en medio de toda esta de toda esta conversatoria se podría hacer cierta cierta advertencia o cierta prevención en cuanto a la forma en que había actuado este guerrero que habían mencionado anteriormente entonces el barbero le pregunta a don Quijote que cual era esa advertencia o esa prevención sabiendo que casi todas las advertencias y prevenciones que todos ellos decían eran falsas o que eran muy simplistas eran cosas disparatadas o casi imposibles entonces le pregunta que cual es la única posible que el dice que el dice entonces don Quijote le dice que no le va a contar porque le podría ir a contar al rey o algo así entonces el cura dice que él no lo va a hacer porque ya aprendió de la lección del cura que había ido a contarle al rey del hombre que le había robado algunas doblas cien doblas y la mula andariega le contó pues de este ladrón que había cometido esto entonces don Quijote dice que ya esto le muestra y todo lo que habían pasado le muestra la buena persona que era el cura así que le va a contar entonces comienza a contarle este hombre y dice un discurso les lanza un discurso que deja a la sobrina en un estado de shock y en un estado en que ella queda confundida porque dice que vuelve a ser el mismo caballero en Dante que no hubiera acuerdo y pues por la razón de que él menciona en todo este discurso al innumerable Amadís de Gaula a don Belianís y comienza a hablar de que Dios lo entiende y que no va a decir más y que el turco se afrontará porque no dice enfrentará sino afrontará y que tendrá fe de toda la ganancia que obtendrá por allá entonces don Quijote escucha esta exclamación de la sobrina que se encuentra detrás de la puerta y dice caballero andante he de morir y baje o subo al turco cuando él quisiera y cuan poderosamente pudiera que otra vez digo yo que Dios me entiende entonces el barbero suplica a don Quijote que la licencia para contar el cuento tan breve que le sucedió en Sevilla y que por venir a este lugar de molde le dan ganas de contarle o sea el barbero va a comenzar a contarle otra historia ah bueno un dato muy chistoso que acaba de ocurrir es que don Quijote para referirse al barbero le dice el señor rapador entonces estamos pidiendo la licencia para poder contarle su historia todos prestaron atención y dieron la licencia del cura y don Quijote y les comenzó contando la historia de un de un licenciado que estaba en una casa de locos la casa de locos quedaba en en Sevilla y allí pues se encontraba el licenciado que había sido reclutado por su familia y y ya se encontraba poscuerdo y no lo querían dejar salir puesto que no le querían entregar sus fortunas y estaban ya disfrutando de todo lo que tenían y decían que seguía siendo loco entonces llega este hombre este licenciado y le envía una carta a un hombre de alto mando de alto cargo diciéndole que que por favor lo ayude a salir de allí que es de menester ya que él estaba curado ya que su locura se había ido y se le había devuelto el mismo semblante que tenía desde antes y y que su familia no lo quería sacar puesto puesto que estaban disfrutando de todas sus riquezas entonces a este hombre que se le dirige la carta le entra pues la duda de que podría ser verdad puesto que se decidió a enviarle una carta así que envía un un capellán de los que tenía él a este hombre a esta casa de locos para que lo revisara y para que hablara con el rector y y hablara con él y hiciese lo que le pareciese entonces llega este hombre y habla por una hora y media con con el licenciado de su puesto loco y no le no le parece que está loco le parece que ya está lo más cuerdo posible así que él decide irse con él le dice al rector que le pase las ropas y todos los las indumentarias con que llegó este hombre allá porque se lo va a llevar y el rector no está de acuerdo puesto que sus familias están allá sus familias estaban pues de acuerdo en que lo tuvieran allá pero al ver que era enviado por un alto cargo le pasó sus vestimentas y vistieron al licenciado el licenciado le dice el capellán que no crea nada de esto porque porque eso es envidia y de seguro él también está confabulado con su familia para gastarse toda su fortuna entonces él le dice que desea ir a despedirse de sus amigos los locos el capellán lo acompaña llega a una celda donde hay un hombre que está muy furioso pero en algún momento se encuentra tranquilo le dice que se va a ir que va a estar pendiente de él le va a enviar ciertas ciertos alimentos para que se cure porque dice que la locura viene cuando uno tiene el estómago vacío y el cerebro lleno de aire entonces este lo acepta y cuando están hablando escucha otro hombre esto que le ha dicho y empieza a desmentir la supuesta cordura que tiene este licenciado le dice que que él por menester de ser Júpiter hará que no llueva en la tierra durante tres años y así sufrirán todos los que lo metieron allí y y que ese será pues su dictamen que todos sufran y que no hará llueva durante tres años largos y completos así que a esto a este a toda esta alucinación responde el licenciado que al ser Júpiter el licenciado sería Neptuno y le dice que al ser Neptuno perdón padre de Júpiter no permitirá esto y no hará causa de ello que él ha dicho así que el capellán ya comienza a entrar en esta locura también y le afirma esto y le dice que cómo lo hará y y que Neptuno que de seguro Neptuno tendría toda la fuerza para hacer que lloviera de nuevo entonces todos comienzan a reírse y el el rector también y los dejan a ambos allá tanto al al licenciado que ya tenía sus vestimentas puestas como a este hombre el capellán porque ya también se había vuelto loco en esta hora y media que llevaba hablando con todos ellos así que es una historia muy curiosa que cuenta el barbero porque se asemeja mucho a la historia de Don Quijote y tiene un final inesperado al saber que todos tres se vuelven locos entonces de todo este discurso que había dado este hombre responde Don Quijote con con cierta calurosidad y con ciertas palabras despóticas que le hacían entender a ellos que ya no le estaba gustando mucho este tipo de charlas le dice que él no era Neptuno el dios del agua para no hacer llover sino que era un caballero andante y que le parecía que era una analogía estúpida por decirlo de tal forma ya que él tenía muchas ideas y muchos referentes como Amadís de Gaula San Belianí Don Belianí y muchos otros caballeros andantes que mencionó como Palmerín de Inglaterra Liz Suarte de Grecia Don Belianí como ya había dicho Ciron Gilio de Tracia Félix Marte de Ircania Roldán Cortés de Rugueros Reinaldos Turpin de Cosmografía y todos estos y que él solo quería llegar a ser recordado como uno de todos ellos y ser uno de los mejores caballeros andantes de toda la historia entonces a esto responde el cura que era un hombre pues muy muy parlado y él le dice a ellos que le den la licencia de hablar así que éste y todos los que se encuentran en el chico pendiente le prestan atención y el cura le dice pues con ese beneplácito digo que mi escrúpulo que es tal que no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caballeros andantes de vuestra merced señor Don Quijote ha referido hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo antes imagino que todo es ficción fábula y mentira y sueños contados por hombres despiertos o por mejor decir medio dormidos entonces después de Don Quijote y el barbero haberle dado la licencia al cura de hablar entra el barbero preguntándole a Don Quijote por por los gigantes como lo era el gigante Morganan entonces Don Quijote al empezar a responderle le dice que que es un caso muy diferente de los gigantes a los caballeros porque si de caballeros se hablan todos los caballeros como Amadís Don Roldán y Reinaldos eran muy parecidos a él en cuanto a la forma de proceder en sus en sus cosas en sus cosas caballerescas comenzó a hacer una descripción física de cada uno y decía que Don Roldán era un hombre de de estatura media que también era llamado Don Rotaldo o Orlando o Orlando decían que era un hombre de espaldas anchas y que las barbas no eran muy tupidas que su estado de ánimo era muy cambiante pero que aún así era de alto linaje y también de de Reinaldos decía que era un hombre de una tez muy blanca su cara era delgada su barba era tupida y que su forma de proceder era muy parecida a la de Don Quijote entonces que retomándolo de los gigantes no le parecía que esto fuera real porque eran cosas que mencionaban cosas muy ilógicas e irreales entonces dice que hay que tener en cuenta también que la Sagrada Escritura menciona al gigante Goliath que en ese momento lo dicen como Goliath y dicen de una medida una estatura que tiene él que dicen siete codos este era como el factor que ellos utilizaron en ese tiempo para guiarse en cuanto a altura entonces el cura habla de de Roldán y dice que todo lo que ha dicho Don Quijote en cuanto a su forma de ser que era una persona de ánimo muy cambiante fuese verdad entonces Angélica la más bella no hubiese hecho tal cosa y tal brío para y tal don aire para hacerlo presentar tan mal delante de la sociedad ya que esa mujer gracias a la frialdad de Roldán se consigue como una de la aventura que tuvo con Medoro entonces como sabemos las habladurías de toda la sociedad siempre estaban presentes y decían que era un caso muy extraño y una decisión muy extraña la que ella había tomado ya que había escogido un hombre que no tenía barba que no tenía el tan alto alinaje y el tan alto puesto en la sociedad por decirlo así que el que podría obtener con con su esposo entonces este hombre le había escrito como un poema un poema de dos líneas una estrofa en donde en donde le le hacía pues de manifestar todo lo que ella había causado con con su partida entonces el cura le preguntaba a don Quijote que si así la gente hablaba bien de ella en la sociedad que si no habían poetas que hablaran mal mal de ella y en contra de lo que ella había ella había cometido y él responde que que no cree que lo suceda ya que los poetas eran también llamados como batanes o o esto que llamamos ahora adivinos entonces él dice que si Sacripante y Roldán fueran poetas de seguro ellos habrían hablado mal de ella pero que por ahora él no cree que que alguien lo haya hecho y así termina el primer capítulo de la segunda parte de don Quijote de la mancha ya en ese segundo capítulo de la segunda parte de don Quijote de la mancha vemos como Sancho Panza se encuentra a punto de entrar a la habitación donde se encontraba don Quijote y se dan cuenta porque el ama y la sobrina que estaban como dije en el capítulo anterior detrás de la puerta escuchando de lo que conversaban don Quijote el cura y el barbero comenzaron a dar unos gritos y unos ruidos entonces esto se dieron cuenta y les pareció muy curioso al abrir la puerta de la pocento y al salir a mirar que era lo que ocurría se dieron cuenta que Sancho estaba intentando entrar al aposento para saber cómo se encontraba su amo y para reclamarle sus ínsulas entonces el ama y la sobrina decían que no era justo porque él era el que estaba sacando a don Quijote entonces él le dijo que era todo lo contrario porque don Quijote lo había sacado de su casa con la promesa falsa de una ínsula y aún no lo conseguía ni se lo cumplía entonces la sobrina dijo que no sabía que eran ínsulas que si eran para comer o si eran para llevar entonces ahí mismo Sancho dice que es para gobernar y para regir como alcaide entonces ellas le dicen que no se crea nada de eso y que no son saque más a su señor que era como ellas lo llamaban entonces le dicen que no lo vaya a son sacar más entonces el cura y el barbero se encontraban riéndose por eso que acababa de ocurrir y pensando que era mentira todo lo que decían la ama y la señora porque era cierto don Quijote era quien son sacaba a Sancho entonces don Quijote por lo contrario de ellos se da cuenta que debe intervenirlo porque puede decir algo que juegue en contra de él y que sea un arma de doble filo entonces sale y le dice a la ama y a la sobrina que lo dejen pasar así que lo dejan entrar y el barbero y el cura se despiden de don Quijote y saliendo comienzan a tener una conversación en forma de debate sobre la cordura de don Quijote y dicen que ellos saben que él se curará pero que en mucho tiempo lo hará y le dice que con la gracia de Dios él lo podrá hacer y que era de menester ver la locura de don Quijote y la de su escudero que también se encontraba en un estado supuestamente de locura porque si no don Quijote no podría haber hecho nada sin la compañía de él entonces entrando Sancho don Quijote comienza con la conversación diciéndole que le parece injusto que él hable todas esas cosas en contra de él ya que ambos eran los que habían sufrido los que ambos se habían ido ambos habían dejado su casa y ambos habían vivido tantas cosas entonces Sancho le dice que aún así no sigue siendo equitativo porque como Don Quijote le habría dicho en algún momento del libro anterior sufrían más los caballeros que sus escuderos entonces Don Quijote le dice que no se crea todo eso que en parte no es cierto porque es como una unidad y le lanza una expresión latina que traduce cuando la cabeza duele entonces Don Quijote le pone una analogía diciéndole que la cabeza sería Don Quijote que era el caballero y el resto del miembro sería Sancho así que ambos se complementaban entonces Sancho le dice que aún así le parece pues no de muy buen gusto que cuando a Sancho lo estuviesen golpeando Don Quijote no estuviese sufriendo entonces Don Quijote le dice que esto es mentira porque él sí estaba sufriendo su alma estaba sufriendo mientras el cuerpo de Sancho se flagelaba y sufría más aún Don Quijote que Sancho y que aún así Don Quijote había sufrido más golpes y más flagelamientos que él entonces Sancho le dice que bueno que no está de acuerdo y Don Quijote entonces le cambia el tema y le dice que tendrán tiempo para hablarlo después y le pide que le diga sin ningún tapujo sin vestiduras como dice él textualmente sin sin ninguna forma de modificación todo lo que se dice de él en ese tiempo y en ese lugar con toda la gente y todas las personas que estaban enteradas entonces Sancho le dice que no se lo va a creer y que se lo va a decir así sin quitarle y sin ponerle nada entonces comienza a decirle que unos se lo llamaban por loco pero gracioso otros por valiente pero descarado y le empieza a lanzar expresiones así que no eran de muy buen gusto entonces Don Quijote le dice que eso no debe creerlo porque habrían hablado muy mal también de otros caballeros andantes y de otras personas importantes en la antigüedad como de Alejandro Mano que lo trataban de borrachín o de Amadís de Gabla que lo trataban de llorón y su hermano de abusador y muchas otras personas así y que si a ellos lo habrían tratado así a él también de seguro lo harían en mucho más grado entonces Sancho le dice que esto no es lo único y le dice que también habían dicho que él era un hombre mal vestido y que los príncipes se encargaban de estar se estaban encargando de regar toda esta habladuría y que era una persona que no tenía como las agallas de tomar el nombre de caballero andante entonces él le dice que eso no es cierto y que eso son puras habladurías como las de los otros caballeros entonces él le dice que aún así esto no es lo más grave y le dice que lo más grave es que él tenía un amigo que tenía un hijo que había acabado de venir de estudiar de Salamanca y su nombre era Bachiller Sansón Carrasco que venía de estudiar de Salamanca entonces este bachiller le había dicho que que lo felicitaba porque ya estaba en historias en libros de historias sobre todas sus andanzas y que era llamado así como se llamaba él Sancho Panza y él estaba en Salamanca y ellos se encontraban en la mano entonces era mucho espacio el que había de diferencia como para que ya se supieran sus andanzas y que lo más curioso de todo era que cosas que habrían hecho Don Quijote y Sancho en compañía de nadie o sea solamente ellos ya las sabían y la habían en estos libros entonces Sancho le dice que de seguro era algún encantador y él le dice que no cree porque este bachiller le había dicho que su nombre era Sid Hamed Berenjena entonces Don Quijote le dice que este nombre es de Moros y que de seguro se está equivocando porque el nombre Sid se refería a un sabio entonces él le dice que puede ser un sabio hechicero pero que aún así si a él le apetece llama a este bachiller para que se lo sostenga entonces él le dice que por favor que no habría más gusto para él que él hiciera eso y ahí mismo Sancho le dice que con mucho gusto va a traerlo y así finaliza el capítulo 2 del segundo libro de Don Quijote de la Mancha ya en este tercer capítulo de Don Quijote de la Mancha que trata de la ridícula conversación y razonamiento que tuvieron Sansón que era ese hombre bachiller Sancho Panza y Don Quijote entonces se encuentra Don Quijote después de que Sancho en el segundo capítulo se había ido a buscar a este hombre se encuentra pensando y meditando sobre todo lo que podría suceder si todo esto fuera cierto le daba pena que su escritura la haya hecho un moro de acuerdo al nombre que le había dicho Sancho porque decía que los moros todos eran personas farsantes que se dedicaban a engañar a la gente que eran hechiceros y que eran quimeristas entonces le dice dice Don Quijote en medio de sus pensamientos que tampoco quisiera que todas estas hazañas que hayan contado las hayan hecho a modificación de tal forma que fueran en contra de Dulcinea ya que esto las perjudicaría no solamente a ella sino a todo el género femenino como emperatrices reinas y mujeres de todo el pueblo que se pudiesen sentir afectadas de acuerdo a todas estas hazañas que fueron contadas de mala manera también piensa que si fueron vistos por algún encantador por algún hechicero para poder contar sus historias dice que ojalá este hechicero sea amigo de él aunque es muy contradictorio porque él no se la llevaba nada de bien con los supuestos hechiceros pero decía que ojalá él no le no le molestara mucho para así poder contar la historia de buena manera entonces en medio de todos esos pensamientos llega este hombre Sancho con con su compañero y era un hombre que no alcanzaba los 24 años a pesar de su nombre Sansón que suena algo fornido era de cuerpo delgado de piel algo pálida la test era muy pálida su nariz era ancha y su boca también era ancha y comienza entonces Don Quijote a recibirlos con mucha cortesía entonces llega este hombre y se pone delante de Don Quijote de rodillas y en ese momento Don Quijote comienza a pensar que todos los rasgos físicos que lo componían todas estas características le hacían demostrar que que este hombre era amigo de las burlas y todas estas cosas de estos donaires maliciosos que lo podrían dejar en una condición o sea todas estas eran malas señales y forma de que venía como en en son de algo malo entonces le pide que le estire sus manos y se las tome y le dice Sansón a Don Quijote entonces encuentra este hombre diciéndole que él es el más caballero prestigioso que se ha encontrado en todas las rodillas de la tierra y que nunca habrá uno igual a él que bien decía el Sid Hamed Benengeli que la historia que dijo escrita o sea la de Don Quijote y que y que revien haya el hombre tan curioso que se haya encargado de de traducir del arábigo al castellano toda esta historia para que todos la puedan leer y se puedan entretener con ella entonces Don Quijote en medio de su intriga le pregunta que si estas historias han recorrido mucho espacio o si él había sido uno de los únicos o los primeros que lo había leído entonces este Sansón le dice que no que es una de las historias más recopiladas y que le ha dado casi la vuelta al mundo porque ya está en Portugal en Barcelona y en Valencia y que sin dudarlo ya lo estarían imprimiendo en Amberes entonces que eso es una una historia que la tradujeron a una lengua de tal forma que lo pudiera traducir de tal forma que lo pudiera leer toda una nación entonces Don Quijote le pregunta que cuál había sido la gran hazaña que todos veían en ese libro o sea que era el gran auge que se encontraba allí sobre la historia de este gran caballero andante o sea a sí mismo entonces él le comienza a decir que es algo variante ya que para muchos eso es cuestión de gustos y de decisiones ya que para muchos era la de los molinos de vientos para otros la de los dos grupos de cabras que se asemejaban hacia él y él los veía como grupos de guerreros o también como la de la señora Doña Dulcinea del Toboso entonces Sancho lo interrumpe y le dice que ahí está el primer error de este libro ya que él nunca escuchó que a Dulcinea del Toboso le dijeran Doña Dulcinea entonces que ahí está el primer estudio el primer error de esta historia entonces Carrasco o sea Sansón le dice que eso no es una objeción importante entonces Don Quijote le dice que cuáles son las hazañas que propiendan pues en la historia que continúe diciendo entonces él continúa diciendo la de los gigantes Benitos para otros es la de la competencia con el valeroso Vizcaíno o cuando él llevaba un muerto a enterrar en Segovia entonces aquí recopilamos muchos capítulos y muchas historias que vemos en el libro anterior entonces Sancho le pregunta que la de los la historia de los yagüeses la aventura con los yagüeses donde Rocinante pues como que hizo que ellos se semejaron a él y entonces ahí mismo este bachiller le dice que al al hombre que lo escribió no le quedó cortico en nada o sea no se le escapó ninguna de las hazañas y que a su tinta y a su pluma todo le dieron de menester de contar entonces este Sansón le cuenta una historia a Sancho y a Don Quijote de lo que supuestamente Sancho había hecho y Sancho se lo niega entonces Don Quijote dice que ese es el momento en que en que nos damos cuenta que ninguna de las historias hablan por completo la verdad o que siempre tienen sus baches y sus desliz y más que todo cuando se trata de caballería y de cosas en así de menester y de alto linaje entonces comienzan a decir que la historia le ha dado pues de nuevo la vuelta al mundo y y dicen que es un tema de equidad Don Quijote dice que que los pueden callar por medio de la equidad que las acciones que ellos plasmaron en el libro son las que enmudecen y alteran la verdad de la historia y que no hay que escribirlas y si es de redondar que menospreciaran la historia entonces lo asemeja con eneas como virgilio de la pinta y quien dice que no es tan prudente como ulises que que describió homero entonces sancho le dice que perdón sanchón le dice que que uno era historiador y el otro era poeta y que ambos tenían formas muy diferentes de decir las cosas tanto cantadas como escritas y y que todos fueron así sin añadiduras y sin quitarle nada a la verdad que sea cosa relevante entonces sancho le pregunta a ascensión si el si era verdad que él era uno de los personajes más importantes de la historia entonces le dice sancho que ciertamente de hecho él era el segundo personaje más importante el antagónico y que hasta se decía que hablaba mucho más que el propio protagonista es decir Don Quijote entonces Don Quijote le dice a Sancho que no le interrumpa preguntándole esas cosas y Don y Sancho perdón y Sansón le le reitera que no es una molestia entonces comienzan a debatir así por un corto momento entonces Sancho le dice que bueno que si van a seguir así no van a terminar contando la historia nunca así que Don Quijote le dice que procedan y proceden a contar la historia porque él quería saber de lo que hablaba este libro sobre él entonces le dice Sansón que no era posible saber cómo él se encontraba ahí aún sabiendo que todos se burlaban o se mofaban de la incredulidad por decirlo de cierta manera de Sancho al aceptar las insulas de Don Quijote en forma de pago y que nunca habían llegado entonces Don Quijote le dice a Sancho que todavía él solo aguarda que cuando él tuviera la edad y la experiencia necesaria sus insulas llegarían como pan a la mano como llegan las oportunidades cuando no está preparado entonces Sancho le dice que eso no le parece justo y que no es cierto ya que con la edad que tiene él podría gobernar las insulas que fueran que fuesen y que así tú desde la edad de Matusalén ya no lograría gobernar ni uno entonces este hombre le dice que a Sansón le dice que él sería uno de los mejores gobernadores así como todos los gobernadores que mencionan ahí y este Sansón le dice que no que los otros gobernadores eran gobernadores de cosas más manuales y que los que gobernaban en insulas que eran gobernadores más o menos del saber como la gramática de ciencias diversas entonces Sancho le dice que él le iba bien con la parte de grama ya que lo entiende a la perfección pero en la parte de tica se confunde mucho y no sería de menester que una persona tan inculta como él lo conociese entonces le dice que le ha gustado mucho escuchar la historia que ha hablado de él entonces aquí retomamos un tema que vimos anteriormente que eran los judíos conversos y en este caso nos damos cuenta que Sancho era un cristiano viejo entonces le dice que él se hubiese enfadado en caso de que las historias que se contaban en este en este libro no fueran ciertas y lo denigraran y que así como no fuere cristiano viejo como lo es no lo habrían oído los sordos o sea lo habría como en cierto modo tomado venganza por no escribir lo que era de menester para él entonces continúa contando la historia a Sansón diciendo que a uno de estos libros se le había puesto como nombre el curioso impertinente a una historia recopilada se le puso así no porque exactamente fuera un curioso impertinente sino porque no venía de ese lugar y hacía referencia a Don Quijote entonces Sancho comienzan a tener una discusión y un debate en cuanto a la verdad que contiene el libro Sancho dice que que no hay historia tan buena y tan larga que no tenga algo que sea de mentiras y que le parece que es muy injusto o muy de mal gusto que los escritores o los poetas o los artistas en general tengan que hablar algo inventado para poderlo razonar como como lo era en el desierto pintor que tenía que explicar cada dibujo que hacía y ponerle un pie de página como lo llamaríamos hoy en día para que pudiesen entender lo que significaba este dibujo entonces Sancho le responde que no es así porque todo está muy claro en la historia excepto que que hay puntos cruciales que no se toman en cuenta allí como cuando Sancho Panza obtiene los 100 los 100 reales y y no se habla nunca más de ellos en la historia no se habla de de quién de en qué los utilizó o dónde los dejó o cuando le robaron sus las pertenencias de del contenedor que él poseía y él nunca más hizo nada para impedir eso entonces nos hablan que la historia ha tenido como mucha mucha influencia en la sociedad tanto así que la leen todas las personas de todas las edades los niños las divierten los adultos las recuerdan las personas de edad mediana aún las las leen y las promulgan entonces se dan cuenta que toman diferentes analogías y ejemplos de ese libro cuando ven pasar a un rocin por la calle la gente dice como allá va rocinante entonces traen a colisión el libro y una vez este hombre de Sansón le comenta a Sancho lo de los 100 reales las 100 monedas que dejó en el aire su historia Sancho evade la pregunta y le dice que está muy cansado que debe ir a comer a su casa con el alimento añejado que tiene porque si no morirá de inanición y que después le comentará más historias y le contará toda la verdad pero entonces sale despaurido y no cuenta nada de las cosas que han sucedido realmente y se va así que Don Quijote le dice a Sansón que se quede en su casa cenando convidando y que así le seguiría contando un poco más de la historia entonces este hombre aceptan toman la cena tienen cierto debate sobre estas cosas de caballería después hablan algo humorístico y así se van a la cama y al día siguiente al despertar llega Sancho y continúan con esta conversación y así finaliza el capítulo 3 de Don Quijote de la Mancha en su segunda parte